¿Qué onda gente de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de Insider Geek? Y es que hoy, miércoles, no vamos a hacer el clásico viajando al pasado, sino más bien sería viajando al futuro. ¿Y por qué? Porque hace apenas unos días nos ha llegado información de que Microsoft en colaboración con la compañía Harman estarían planeando el lanzar la competencia del Amazon Echo, este asistente, este objeto para el hogar que sería el centro de todas nuestras actividades, que nos permitiría controlar toda la domótica de nuestro hogar así como también nos brindaría asistencia mediante comandos de voz. Vamos a ver en qué consiste este asistente que presumiblemente llegaría en otoño de este 2017. Esto es Insider Geek. ¡Comenzamos! Para comenzar con este video vamos a hablar del nombre de este equipo que sería el primero en integrar Windows 10 y Cortana como dispositivo del hogar. El nombre es Harman Karnon Invoque y es que básicamente eso es un altavoz en forma cilíndrica bastante similar al Amazon Echo o el Google Home de Google el cual tendría altavoces de 360 grados, es decir, alrededor del todo el dispositivo para que tengamos un audio más alto y más envolvente así como también tendría una gran cantidad de micrófonos para oírnos de mejor manera los comandos de voz que le demos a este dispositivo. También contaría con una pantalla táctil circular de unos 15-20 centímetros en la parte superior que nos permitirá interactuar con una que otra interfaz para configurar alguna cosa como por ejemplo nuestra cuenta de Microsoft, entre otras cosas así como también poder encender o apagar este dispositivo. En principio tendría una autonomía bastante amplia ya que tendría que funcionar durante todo el día así como también obviamente el software como lo mencioné es Windows 10 y por lo tanto requeriríamos de la cuenta Microsoft para poder brindarnos de una gran cantidad de servicios. Y se preguntarán, ¿para qué quiero este Harman Karnon Invoque en mi casa? básicamente para las tareas que ahora mencionaremos puede hacer desde cosas tan sencillas como agregar un recordatorio agregar una alarma pedirle que nos busque una receta y más tarde dictárnosla ponernos música preguntar el tiempo de hoy hacer una que otra pregunta trivial así como también pedirle a Cortana que nos cuente un chiste también podría si nuestra casa cuenta con dispositivos de domótica cosas como encender la luz, encender la televisión el refrigerador, la licuadora el tostador, es decir interactuaría con todos los productos de domótica que tengamos en nuestro hogar y lo mejor es que será compatible con una gran cantidad de productos de una gran cantidad de empresas entre las principales Google y Samsung que son las principales empresas que trabajan en el sector de domótica aunque obviamente serán compatibles según las palabras de Microsoft con prácticamente cualquier dispositivo que tengamos en nuestro hogar como les mencioné también al principio del video no se sabe fecha de presentación de este dispositivo Harman Kardon Invoque pero ya se puede reservar desde su página web obviamente les dejaré un link en la descripción para que vayan y le echen un vistazo a su página web la cual tiene alguna información bastante interesante sobre todo en cuestión de diseño y en cuestión de qué posibilidades podríamos tener tampoco se conoce el precio que tendrá este equipo pero conociendo la competencia como lo son Google Home o también Amazon Echo el precio podría oscilar entre los 149 y los 249 dólares euros básicamente este sería el precio de este dispositivo o al menos el que yo estaría dispuesto a pagar aunque obviamente la compañía de Harman sabemos que se distingue por tener una muy buena calidad en sus altavoces con lo cual no me sorprendería que el precio se viera bastante aumentado pero esto no lo veremos sino hasta los últimos meses del año ya que llegará en otoño de 2017 y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así apóyennos con me gusta dejen en la caja de comentarios qué les parece este Harman Kardon Invoque y qué les parece también que sea el primer dispositivo que cuente con Windows 10 Internet of Things así como también la ayuda de Cortana como sistema operativo y bien sin más que decir y obviamente recordándoles que tenemos redes sociales Twitter, Facebook, Instagram los links en la descripción por si nos quieren seguir por ahí más tarde haremos una que otra dinámica y ahora sí que sí sin más que decir esto fue Insider Geek nos vemos en próximos videos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!